Y desde Gerard, Michoacán, banda, masa, para ti Siente como ya es tu hombre día a día y siempre no es igual Hablamos sin hablar, todo el silencio nuestro a andar Amigos simplemente, amigos sin nada más Pero ya saben realidad, lo que hay que ver entre los dos Y cada que llegamos la noche nos pide un adiós ¿Cuánto daría por darles nuestro amor? Y nunca cerrar la puerta, nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Y es que en realidad nos está nuestro amor Siente tu mirada, siempre nos damos todo el amor No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente, amigos sin nada más Pero ya saben realidad, lo que hay que ver entre los dos Y cada que llegamos la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por darles nuestro amor? Pero ya saben realidad, lo que hay que ver entre los dos Y cada que llegamos la noche nos pide un adiós Pero es que en realidad no sepa nuestro amor No, no, esto es nuestro amor Oh, oh, oh